El estrabismo es la falta de alineamiento de los ojos, es decir, los dos ojos no miran al objeto en la misma posición. Pueden ser un estrabismo de tipo horizontal o vertical. En el caso de que sea horizontal puede ser hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro es una endotropia y hacia afuera una exotropia. En el caso de que sea vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo. Arriba es una hipertropia y hacia abajo una hipotropia. ¿Cuáles son las causas del estrabismo? No existe una única causa común. Suele haber cierta predisposición genética y niños con familiares con estos problemas tienen mayor incidencia. Pueden ser por alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central, pueden ser también secundarios a infecciones o relacionados con una alta graduación de miopía o de hipermetropía. ¿Cómo vamos a detectar que un niño desvía un ojo? Principalmente los padres se dan cuenta y además en ocasiones adoptan posiciones anómalas de la cabeza, es decir, o giran la cabeza para ver o elevan el mentón. Siempre habrá un ojo que sea el ojo dominante y el otro, que es el ojo que desvía, tiene riesgo de desarrollo de ojo vago. Por eso hay que controlarlo. En cuanto al tratamiento, en primer lugar, corregiremos el defecto refractivo asociado, es decir, la miopía, hipermetropía o astigmatismo que tengan. En segundo lugar, pautaremos oclusiones con parches. Lo que haremos será tapar el ojo que tiene mejor visión para que se desarrolle el ojo que tiene una peor visión. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es restablecer el alineamiento que no existe. En primer lugar, con la cirugía muscular, que lo que hacemos es debilitar o reforzar el músculo que esté provocando el estrabismo. Y otra de las opciones es la inyección de toxina botulínica. Con este tratamiento lo que hacemos es debilitar ese músculo que está hiperfuncionando y que nos produce un desalineamiento de los ojos.